hola soy manuel olivares veterinario de la clínica veterinario olivares en granada y www.tuveterinario.info bueno pues en este vídeo de hoy voy a seguir hablando de los tumores que se pueden presentar en la piel de nuestros gatos el otro día habíamos comentado que había unos que se presentaban con más frecuencia como eran el epitelioma espino celular el vasalioma el mastocitoma y el fibrosarcoma y hoy voy a hablar un poquito acerca del epitelioma espinocelular es un tumor que bueno tiene un nombre bastante raro y que bueno pues la importancia de este nombre solamente para el clínico como tal y al propietario al que tiene un gato con un tumor en la piel de este tipo lo que le interesa saber es qué es lo que ocurre cuando un gato tiene este tipo de tumores bueno pues este epitelioma lo que va a ser es un tumor que va a afectar a la zona de la epidermis al folículo piloso y en otras ocasiones vaya a profundizar a zonas más más profundas de la piel hacia la hacia la dermis y puede dar lugar a que aparezcan las bueno pues las temidas metástasis de los tumores entonces este tumor se puede presentar en gatos da igual es la raza tampoco va a importarnos el sexo lo que sí es cierto es que se presenta en edades más avanzadas a partir de los 9 10 años por ejemplo y es más frecuente bastante más frecuente de presentación en los gatos de capa de color de color blanco estos tumores en principio solen aparecer como una lección unas lesiones precancerosas que se llaman una queratitis actínica porque se debe a las lesiones que producen las radiaciones solares en la piel entonces que vamos a notar en un gato cuando tengo un tipo de tumor de un tumor del tipo del epitelioma pues en principio ya digo que aparecerán estas lecciones estas lesiones precancerosas en el que aparece eritema con inflamación sea enrojecimiento una inflamación de esa piel que va a evolucionar a una descamación con la aparición de costras y unas úlceras profundas y estas lesiones ya de lo que es el epitelioma como tal se suelen presentar sobre todo en estas lesiones donde se suelen presentar las lesiones por quemaduras solares como suelen ser los pabellones auriculares en la zona de los párpados en el plano nasal incluso en los en los labios y ya digo que sobre todo en los gatos de razas claras blancas y en zonas donde hay poco pigmento o ningún ningún pigmento cuando nuestro gato tiene alguna lesión de este tipo lo ideal sería que si notamos las lesiones precancerosas la queratitis actínica pues ese eritema en alguna zona de párpados orejas como estábamos comentando en el plano nasal acudamos a nuestro veterinario y va a ser el quien bueno pues diagnostique el proceso tras realizar el pertinente examen general del gato y también bueno pues mediante la realización de una biopsia que habrá que remitir a un anatomopatólogo para que nos diga qué lesión es a la que nos estamos enfrentando y si nos confirma ya el diagnóstico de una de un epitelioma espinocelular entonces ya bueno pues pasaremos al tratamiento pertinente cuanto antes procedamos a realizar este tipo de pruebas y antes tengamos el diagnóstico mejor porque vamos a mejorar el pronóstico de este proceso entonces si le cogemos una lesión precancerosa o en sus inicios del tumor este epitelioma espinocelular podremos bueno pues recurrir al tratamiento que va a ser la cirugía la extirpación de esta zona dañada con un pero pues un borde alrededor un borde de piel aparentemente sana lo más amplio que podamos siempre y cuando bueno pues la zona lo pueda permitir y de esta forma muchas veces se va a poder llegar a controlar el proceso en otras ocasiones bueno pues porque la zona sea más difícil de poder estirpar o porque lo hayamos cogido ya tarde y haya pasado de las zonas más superficiales de la epidermis a la zona de mi zona profunda ya puede haber lugar dado lugar a metástasis a nivel de ganglios o en otras zonas aunque esto suele ocurrir bueno pues pasado el tiempo y en casos más más infrecuente ya digo que el tratamiento de este tipo de tumores va a ser sobre todo lo que es la cirugía y cada vez se van bueno pues implementando otros tratamientos adyuvantes otros que ayudan a la cirugía como puede ser la quimioterapia incluso antes de operar cuando son tumores pequeñitos o en zonas que no se pueden operar porque son complicadas también se recurre a la buena terapia fotodinámica a la quimio pero el tratamiento base por así decirlo va a ser la cirugía y es el que va a ser más más efectivo una vez ya que se haya estirpado pues según bueno si se ha podido controlar y no hay ninguna metástasis normalmente ya no habrá más problemas y si no pues ahora aquí llevando un control periódico de nuestro gato para bueno pues evitar que haya otras complicaciones en este con este tipo de tumores bueno pues esto es lo que quería comentaros acerca del epitiroma espina celular ya sabéis que bueno pues en vídeos posteriores hablaremos de los otros tumores de piel que habíamos mencionado y que bueno pues también como son de presentación frecuente es interesante que tengáis siempre siempre presente bueno pues de todas formas ya sabéis que si tenéis cualquier duda sobre este o cualquier otro tema relacionado con la salud o cuidado de vuestros animales podéis contactar con nosotros en el teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tuvetenario.info y ahí estaremos encantados de solucionar todas esas dudas bueno pues espero que este vídeo haya sido interesante y nos vemos en el siguiente hasta pronto